Episodio número 8. Eres tu propio juez, valórate. Hola, bienvenido a mi podcast. Yo soy Karina Rojas y estás escuchando El Arte de Vivir, en donde predominan estos temas, motivación, espiritualidad, autoconocimiento y mis reflexiones personales acerca de la vida, pues todos estamos aprendiendo algo nuevo cada día. Mi objetivo es animarte a sacar lo mejor de ti y a fluir con los cambios, explorar tu lado más creativo y hacerlo crecer. Si deseas hacer tu vida más liviana y aprender a ser feliz, no dejes de escuchar este audio. Y recuerda, tu vida tiene un propósito valioso. ¿Qué esperas para hacerlo realidad? Hola, yo soy Karina Rojas y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast El Arte de Vivir. El tema de hoy se denomina Eres tu propio juez, valórate. Pero antes me gustaría iniciar con una reflexión personal de mi día a día que dice así. Nuestras habilidades y talentos nos mantienen centrados en nuestro propósito. ¿Te has puesto a pensar que muchas veces ponemos excusas o pretextos cuando se trata de enfocarnos en nuestro propósito? Por lo general, perdemos el sentido de la vida y no nos enfocamos en nuestros objetivos. Nos distraemos muy fácilmente a la hora de ponernos en acción con respecto a este tipo de actividades. Es más fácil pasar horas en las redes sociales, en la televisión, viendo nuestras series favoritas, en fin, enfocados en la tecnología y no ponemos atención cuando se trata de realizar nuestras metas personales. Es por eso que nuestro propósito se centra en el desarrollo y búsqueda de nuestras habilidades y talentos. Puede ser algo muy difícil ponernos a pensar en qué somos buenos, porque por lo general cuando se trata de otros es más fácil reconocer las habilidades de otros. Pero cuando se trata de nosotros mismos es algo complicado. Pero no hay problema, se trata de que dediquemos unos minutos al día y nos centremos en pensar en qué somos buenos y dedicarnos a este tipo de actividades descubriendo y desarrollándolas. Y se trata de que todos somos buenos en algún área, pero podemos llegar a ser mejores si nos dedicamos a ella. Y no necesariamente tienen que ser grandes actividades como cantar, bailar o cosas que son aplaudidas por los demás, sino que pueden ser cosas simples que a veces las pasamos por alto. Entonces este es mi mensaje con respecto al inicio de este programa. El tema de este día está relacionado con la forma en cómo nos tratamos a nosotros mismos. En las diferentes circunstancias de la vida, cómo nos vemos a nosotros, así mismo nos ven los demás. Por ejemplo, alguna vez hemos visto a una persona que anda por la vida deprimida y cabizbaja. Y así mismo hemos podido observar cómo la gente a su alrededor la percibe de la misma forma. Algunos intentarán animarla, pero la mayoría simplemente pasará de largo y llevándose una imagen triste de esa persona. Y eso pasa porque dicha persona se valora de esa forma y se siente sin ánimos en ese momento. Pero resulta que los demás no nos preguntarán qué nos pasa, sino que inmediatamente nos juzgarán por cómo actuemos en ese momento frente a sus ojos. Por tanto, es nuestra responsabilidad mirarnos con buenos ojos para que allá afuera sea proyectado de la misma manera. Muchas veces tenemos una apreciación negativa de nosotros mismos y luego el mundo nos lo confirma tratándonos igual. Por eso la frase popular, como te ven, te tratan, calza muy bien con lo que acabo de mencionar. No esperes que ellos empiecen a valorarte o considerarte con estima. Mejor hazlo tú primero. ¿Qué tal empezar a felicitarte con tus logros pequeños? ¿Qué tal empezar a decirte frases positivas cuando logras cosas pequeñitas en vez de reclamarte o decirte cosas negativas cuando algo sale mal? Ponte a pensar en esto. Generalmente cuando estamos con nuestros amigos y ellos se equivocan, no somos tan duros con ellos. ¿Por qué entonces cuando nos equivocamos en algo o tenemos errores, siempre somos muy duros con nosotros mismos y nos decimos cosas que son muy negativas? Napoleon Hill, un escritor famoso, subrayó Nadie tiene derecho a calificarte como un fracaso excepto tú mismo. Es decir, tú eres el responsable de darle crédito a lo que los demás dicen de ti. Si alguien dice cosas negativas de ti, está en ti mismo creerlo o descartar todo lo que ellos dicen. De ti depende estimar la importancia que tienes como persona. Eres valioso solo por el hecho de existir. Por eso, no pienses en lo que diga el resto. Más bien, aprende a creer en ti. Nadie más lo hará por ti. Todos somos importantes, pero nos cuesta mucho confiar en nuestras capacidades. Siempre reconocemos las de otros primeros cuando debería ser al revés. Siempre tenemos algo bueno que aportar a los demás. Pienso que siempre somos útiles en algo al resto. Pero lo que sucede es que siempre estamos valorando a los demás por sus capacidades. Y pensamos que nuestras capacidades son inferiores a las de los demás. Pero si te pones a pensar, siempre habrá alguien mejor que nosotros, así como alguien peor. Entonces, la próxima vez, intenta no compararte con los demás. Y simplemente haz tu trabajo y da tu mejor versión de ti mismo. Que la relación que tengas contigo mismo sea de calidad y de esta misma manera también será con otros. Y ya para terminar con este episodio, me gustaría compartirte una pequeña frase que es de mi autoría. Y dice lo siguiente. Las palabras, más que significado, tienen poder. Las palabras pueden ejercer acción tal y como se las dice. Muchas veces no prestamos atención a lo que decimos tanto hacia el exterior como hacia nosotros mismos. Simplemente las decimos en forma automática. Porque tenemos un hábito de decirlas, pero no tenemos ese enfoque de lo que realmente estamos diciendo. Es por ello que somos el resultado de lo positivo o negativo que repetimos a través de las palabras. Y no nos damos cuenta que ellas tienen poder. Tal como las expresamos, pueden llegar a convertirse en realidad. Si todos los días nos repetimos que no valemos, que no somos capaces. Asimismo, cuando querramos seguir nuestros sueños, realmente no nos sentiremos capaces de hacerlo. Y cuando llegue el momento de perseguir nuestras metas personales, simplemente no lo haremos porque ya nos dijimos con anterioridad que no somos capaces. Es por ello que mientras mejor adornemos las palabras, mejores beneficios traeremos a nuestras vidas. Y se trata solamente de un hábito que cada día nos digamos cosas positivas. En aquellas cosas que vemos que no podemos, tratemos de ser más positivos con nosotros mismos. Y es mejor poner atención que nos decimos ante tal o cual situación. La próxima vez dejemos de ser tan duros con nosotros mismos y examinemos qué es lo que está pasando por nuestra mente a diario. Te agradezco por haberme escuchado hasta el final. Espero que este audio haya sido de tu agrado y te haya sido útil también. Recuerda visitar mi página web karinarrojas.com en donde hallarás más contenido relacionado con este y otros temas de tu interés. Te invito también a seguirme en mis redes sociales. Que tengas un excelente día y que de alguna manera pueda ayudarte a vivir en armonía contigo mismo y con tu interés. Te invito también a seguirme en mis redes sociales.